Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. Compartid mis vídeos, si os interesan los temas, que cada vez tengo menos alcance, gracias a mi shadow ban. Y si no, pues tampoco pasa na hasta que me aburra. En el fascinante y delirante universo del activismo contemporáneo, llega desde Corea del Sur una joya que podría dejar a más de uno, especialmente a los hombres con el alma fuera del cuerpo. El movimiento 4B, que yo, inocente de mí, creía que era una tarjeta de crédito, pero no hay algo más. Con su elegante simplicidad basada en cuatro rechazos fundamentales, no sexo con hombres, no citas con hombres, no matrimonio con hombres y no hijos con hombres, esta cruzada de empoderamiento radical busca arreglar un mundo roto negándose a participar en él. Una idea tan revolucionaria como intentar apagar un incendio, soplando fuerte y con el dedo metido en el culo. ¿El resultado? Una mezcla de feminismo nihilista, declaraciones incendiarias y una estética minimalista que incluye, en muchos casos, raparse la cabeza. Porque, al parecer, la revolución no se ve bien con rizos. Están los de L'Oréal temblando. ¿El objetivo del 4B? Fácil, ignorar a los hombres hasta que desaparezcan, o al menos, se den cuenta de que su existencia es más un favor que una necesidad. Ya sabes esa lógica tan infalible de, si no los necesitamos para procrear, tampoco los necesitamos para nada más. Porque, claro, todo el problema de las mujeres radica exclusivamente en los hombres, y eliminarlos de la ecuación automáticamente convertiría a la Tierra en un paraíso feminista, libre de corrupción, violencia y ese tipo que insiste en explicarte cómo funcionan los NFT. Todo muy lógico y todo muy morado con pelos o vaquero, de las que luego quieren que se las empotre a Abascal. Y es que el movimiento 4B no es tímido en su postura. Los hombres, vistos como arquitectos de prejuicios machistas y estructuras patriarcales, deben ser ignorados para su propio bien, y para el de todos los demás. ¿Qué mejor solución que un castigo universal? Total, si respira y tiene cromosoma, y ya debe ser culpable de algo. Uno de los gestos más visuales del movimiento es el corte radical del pelo de la cabeza. De otras partes, ya no sé muchas adherentes del 4B. Han optado por raparse la cabeza como una forma de rechazar los estándares de belleza impuestos por la sociedad patriarcal. ¿Cansada de que los hombres te digan que te verías más guapa con el pelo suelto? Pues, adiós pelo. Ahora nadie te dice nada, y si lo intentan, la máquina de afeitar número uno ya está cargada. Me descojono a ver si se rapan la niña de la curva velarra y la cajera de galapagar que nos echamos unas risas. Sin embargo, esta estrategia también ha tenido consecuencias inesperadas. ¡Ah! Los placeres de ser incomprendida y mártir por haber nacido con vagina. Mientras las mujeres del 4B rechazan todo contacto romántico o sexual con hombres, hay un sector que parece haber encontrado en este movimiento un inesperado salvavidas, las trabajadoras sexuales. Porque, claro, si las mujeres no quieren ni acercarse a los hombres, ¿a dónde recurrirán estos para satisfacer sus necesidades más básicas? Exacto, al único grupo que todavía les cobra por tolerarlos. Y que además, ¿no van a volverte loco para degustar tus 15 segundos de gloria? Sí, 15 y vamos que ardemos. Pero no todo es miel sobre ojetes. La subida de la demanda puede disparar los precios del sector y los pobres hombres, que ya están siendo ignorados en las citas, ahora tendrán que pagar un extra por cualquier rastro de intimidad. Quizá sea momento de aprender a hacer ganchillo o meditar, porque el placer está a punto de volverse un lujo para pocos. Pero bien mirado, echen cuentas de lo que supone echarse novia, el ritual de cortejo, cenas, regalos, copas, que algunas gastan más que un 16 válvulas a los 100 ahora. Tradúzcanlo a sus caprichos, el que sea los niñombres dominaríamos el mundo. El movimiento no nació de la nada. Corea del Sur, con su tasa de natalidad más baja del mundo, muy por debajo del 2.1 necesario para mantener la población. Lleva décadas enfrentándose a una crisis existencial. La presión sobre las mujeres para casarse y reproducirse ha sido constante, mientras los costos de vida, los precios de las propiedades y la inseguridad económica hacen que ser madre sea más una condena que una bendición. Con peores condiciones, sacaron los de la generación de mis padres y abuelos a una camada de animales adelante, ahí lo dejo. El 4B, con su rechazo a la maternidad, Bichulsan, parece más una consecuencia lógica que una rebelión radical. Las mujeres simplemente han decidido que no quieren hijos, porque francamente no hay nada atractivo en hipotecar tu vida para criar a alguien en un mundo que parece ir cuesta abajo. Respetable, por supuesto, esto sí lo comparto. Pero, ¿qué significa esto para el país? Bueno, más problemas. El gobierno lleva años intentando incentivar la natalidad con subsidios, permisos parentales extendidos y campañas natalistas. Sin embargo, el mensaje del 4B es claro. No nos importan tus ofertas de dos por uno en pañales. Queremos libertad, no bebés. Borrachas y solas hasta llegar a casa. De tus padres, claro. Correcto. ¿Pero las consecuencias? ¿Ya se saben cuáles son? ¿No? O eso no lo explicaron en economía básica. Al final, un mundo en extinción lleno de menopáusicas y gatos en lo de los gatos. También estoy de acuerdo. Fíjense. Aunque el movimiento nació en Corea, su eco llegó rápidamente a otros países, especialmente después de que Donald Trump fue reelegido en 2024. Las mujeres de Estados Unidos, viendo el panorama político, concluyeron que si la mitad de los hombres eran capaces de votar por un personaje cuya idea de feminismo es dejar que las mujeres voten, pero no conducir, según ellas, entonces no valía la pena perder tiempo con ello. Acojonante por detrás y por delante. Así, el 4B cruzó fronteras y se convirtió en una declaración global. Si los hombres no pueden mejorar, simplemente los ignoraremos y a tomar por culo. Es como una gran huelga, pero en lugar de pancartas hay silencio, cabezas rapadas y esas cosas. El movimiento 4B es, en muchos sentidos, y depende qué culturas y países, es una respuesta comprensible al agotamiento de las mujeres frente al machismo y las expectativas patriarcales. Sin embargo, en los países donde está ocurriendo, pues no selló su estrategia de rechazar todo tan bien, genera sus propios problemas. ¿Es realmente una solución decir que no al romance, al sexo y a la maternidad, cuando las raíces del problema están en la economía, la política y la desigualdad estructural? Y aunque raparse la cabeza es ciertamente un gesto poderoso, aunque lo sería más darse de baja a la cuenta de TikTok, sobre todo para muchas. Al final, el movimiento 4B es más un símbolo de frustración que una hoja de ruta hacia la igualdad. Es un grito de mujeres cansadas de ser tratadas como ciudadanas de segunda clase, según ellas, pero que han optado por ignorar al mundo, en lugar de cambiarlo con gilipolleces como este. Estoy ansioso por ver el impacto de este movimiento en el mundo musulmán, o en la África profunda, donde sí, hay mujeres tratadas peor que papeleras un sábado por la noche. Qué bonito es ser revolucionaria desde el primer mundo, donde tienes hasta la opción de hacer esta gilipollez, sin que nadie te diga nada. Y dagaza, y si eso ya... hablamos chatas. Por ahora, el 4B nos deja con una imagen clara, un futuro lleno de mujeres independientes, empoderadas y llamando al seguro para que le cambien la rueda del Prius, hombres con el brazo derecho como Popeye, y trabajadoras sexuales con agenda llena nadando en oro. Un mundo sin citas, sin bodas, sin bebés, y probablemente con mucha demanda de series de Netflix y gatetes, muchos gatetes. ¡Ah! ¡Qué bella es la distopía moderna!